Ok, buenas noches. Esta es la revisión de sesión 3, clase 5. Vamos de paseo, necesito alquilar un carro. By the way, for my pequeño español, I'm extremely amazed and surprised and super happy. You guys did awesome today. We're going to review this really quick. Quiero tomar un taxi al centro de la ciudad. Yo quiero alquilar un carro compacto. ¿Para cuántas personas? Quiero un carro para tres pasajeros. ¿De cambios o automático? Automático porque no sé manejar. De cambios. Ok, ¿lo quieres convertible o cerrado? Un convertible para andar con el pelo en el aire. Ok, para echar gasolina, ¿qué gasolina le vas a colocar? ¿Regular o premium? Premium o super. Premium o super, perfecto. ¿Medio tanque o tanque lleno? Yo voy a llenar el tanque. Ok, perfecto. Perfecto. Quisieras tomar un carro pequeño. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Quiero ir a la ciudad, a pasear. Y quiero ir también a un lugar, una tienda de souvenir. Y para pronto español, les digo, Angie hubiera estado ahí, hicieron un trabajo pero fantástico. Y como siempre, estábamos alquilando un carro de tracción delantera, el SUV y para papa tenemos su carro con el 8-track. Ningún problema. Muy buen trabajo y espero verlos todos. Vamos a tener el próximo lunes, no hay clase, el 14 de febrero, porque vamos a ir a cenar con nuestros amores, nuestros novios, esposos o alguien más. Ok, adiós, nos vemos. Me voy. Chao. 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 Chao.